Bienvenidos al canal del último Hitokiri. El día de hoy es 9 de noviembre del año 2022, lo que significa que un pequeño jueguito llamado God of War Ragnarok acaba de ser lanzado. Como ustedes saben, este juego es esperado por muchísima gente desde hace meses, desde hace años, y voy a hacer un pequeño unboxing algo especial para este gran juego, porque se lo merece. Como ustedes saben, voy a abrir la bolsa, como ustedes saben, hice el camino a Ragnarok pasando todos los juegos en orden cronológico, empezando por Ascension Chains of Olympos, 1, Ghost of Esparta, 2, 3, y el de donde sale Atreus. Así que después de haber pasado todos esos malditos juegos, hermosos por cierto, bastante difíciles, llegamos al final de los nórdicos, llegamos a este pequeño jueguito llamado God of War. Pero antes de abrirlo, quiero hacer algo bastante especial. Así que vamos a transportarnos a otro reino como lo hace Kratos de Atreus con el Bifrost. Aquí no tenemos Bifrost, pero nos vamos a ir de otra manera, escortando este video, y ahorita vamos a aparecer en otro lugar. Y aparecemos en otro lugar. Dejamos el reino de Quartohaim, y ahora estamos en Valmaheim. Como estamos en Ragnarok los nueve reinos, aquí también vamos a manejarlo por reinos. Así que vamos a hacer algo especial. Cinco meses de crecimiento de barba espartana, pero hay otra cosa que tiene Kratos. Otra cosa que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un corte digno para destruir los nueve reinos. Ahora sí, vamos a continuar con el unboxing. Bueno, y ahora que ya tenemos el peinado espartano listos para la batalla, vamos a proceder a hacer el unboxing del juego. Vamos a tomar nuestras confiables tijeritas, vamos a rajar el plástico. Lo tomamos, nada más que se deje. Por eso decía que el unboxing es algo de lo más difícil del juego. Me siento como cuando Rafiki tenía a Simba en las manos, que dijo, este es el rey, el heredero, el todopoderoso, el que va a traer toda la prosperidad. Así me siento yo ahorita con Ragnarok. Siento que tengo algo en las manos. Aquí está. Y voy a hacer lo que uno tiene que hacer cada vez que compre un juego nuevo, que es... Esto huele, esto apesta a juego del año. Ahí está la caja y el código de la armadura de nieve para Kratos y Atreus. Como pueden ver, ahora sí, estamos listos. Aquí está la bestia blanca. Vamos a instalar este juego. Modern Byrne para tomarme todos estos pelos. Y ahora sí, vamos a comenzar con el gameplay de God of War Ragnarok en la dificultad máxima. Dame God of War apuntando al platino. Los veo en el gameplay. Y si este unboxing fue a su grado, pueden suscribirse al canal, dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en Ragnarok.